El diario, una vez que está impreso en planta, con una de las camionetas del diario, lo que hacemos es tomar la primera producción y llevarla a, por ejemplo, la terminal de micros. Cada paquete viene ya nombrado con la cantidad y la zona. Entonces una persona encargada distribuye esos ejemplares en cada uno de los micros que van hacia la zona en particular. Una vez que hacemos la primera ronda, que es la salida para todas las zonas alejadas, comenzamos con la segunda etapa, donde se toman todos los paquetes de diarios que van a ser parte de la distribución de marketing y luego la distribución que se va a traer a las oficinas del diario para que luego, con nuestras motos, salgan a todo el Gran San Juan. La cadetería está formada por un grupo de ocho personas que salen en nuestras motos, son unas motos tricargos, y se lleva el diario a todos los negocios de acá del Gran San Juan. Cada cadete tiene su zona, está dividido por departamentos. Aproximadamente tenemos entre 50 y 60 negocios por cada cadete, que son los que hacen llegar acá en el Gran San Juan todos los ejemplares. También acercamos el diario hasta el aeropuerto, donde cada persona que visita San Juan puede retirar y leer el diario, como al igual que el que se retira a la provincia puede llevarlo. Ese es el proceso, digamos, inicial, porque desde ahí también luego tenemos toda la distribución de ejemplares que van a hacer en vía pública lo que hacen las chicas, las huarpecitas nuestras, que lo hacen también con acompañamiento del guanaco, que es nuestra mascota. En ese proceso también se sale un poquito más tarde, ya luego de las nueve de la mañana, con otro de los vehículos del diario, salen a hacer, por ejemplo, centros cívicos. Cuando hacemos la distribución de ejemplares, está la distribución también de la red huarpe, que en la red huarpe, bueno, son ciertos comercios que tienen un acuerdo distinto con el diario, en el cual también tienen cartelería, tienen atril, tienen un posadiario. Somos distribuidores del diario huarpe hace 10 años aproximadamente. Sí, pasan, buscan el diario, además también compran, sí, 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 viene mucha gente y llevan el diario a través de la compra. Incluso envíos a domicilio hacemos y nos piden el diario, sabiendo que lo tenemos. Como sabemos, el diario sale todos los días y la logística no puede fallar y el ejemplar tiene que llegar a todos lados. Cuando hablamos a todos lados es a todos los puntos de la provincia, desde el centro y capital hasta la zona más alejada de la provincia. Así que es un orgullo para nosotros formar parte de esta logística y poder haber desarrollado este proceso que hace que día a día cada sanjuanino pueda tener su ejemplar cada mañana.